Buenas noches. Un amigo me dijo, presentala así, nadie ha dicho y ha cantado el tango como ella. Está bien. Pero otro amigo me dijo, presentala diciendo, es la más grande trágica que dio la escena argentina y quizá una de las grandes trágicas de habla hispana. Está bien, pensé. Y yo dije, ¿por qué no presentarla así? Es una fuerza desatada, como una fuerza de los elementos, como el viento, como el agua, como el aire, como el fuego, libre y merelo. Se llama Tita Merelo. Está presentada. ¿Sabías que a pesar de su trascendencia como artista, ella siempre sostuvo que fue la necesidad y no la pasión la que la hizo probar suerte en el mundo del espectáculo? De eso vamos a hablar en este informe. De eso y otras tantas cosas. Fue considerada un mito viviente de la iconografía porteña y muchos aseguran que para crear sus papeles, no hizo más que recurrir a la fórmula mágica por excelencia. Se basó en su propia vida. La calle, la tristeza, el abandono y la dureza de una infancia a la interperie la curtieron para que diera forma a ese emblema que supo ser. En su más de 70 años de trayectoria convirtió a los a veces grises matices de su biografía en un colorido show que dejó anonadada a más de una generación. Se impuso además como una mujer rebelde, rompió estereotipos y se abrió paso entre compadritos con actitud y sin dejarse amedrentar por el costado más misógino del 2x4. De varios temas realizó interpretaciones de tal magnitud que ya nadie se atrevió a incluirlos en sus repertorios. Se dice de ella. Bueno, se dicen muchas cosas. Así que mejor acompáñenme a recorrer esta melodía arrabalera que nos va a llevar hasta el 24 de diciembre de 2002, el día que murió Tita Merelo. Para finales de los 80 los cuadros depresivos de Tita Merelo, que ya contaba con casi 90 años, se intensificaron. Diría sin pudor que había evaluado la idea del suicidio. Diría también que había salido de ese pozo gracias a la fuerza de su fe. Renacer de sus propias cenizas, además, parecía una de sus cualidades. Como si de un fénix del abasto se tratara, Tita había siempre sabido encontrar en los obstáculos nuevos puntos de partida. Incansable. Había trabajado sin alardear de fortunas y cuando los años empezaron a pasarle factura, decidió implementar una suerte de aislamiento autoimpuesto. Cierto es que seguía paseando a su perro corbata y sabido es que también mantenía charlas amenas con el portero del edificio en el que vivía. De vez en cuando su risa estridente, grave y desenfadada volvía a levantar ecos en el barrio y alguno que otro salía a mirar por la ventana, deslumbrado por esa intromisión del pasado en el presente. Su risa, como toda ella, era una marca registrada. Las invitaciones a reuniones sociales le llovían. Pasaban por debajo de su puerta, se agolpaban en su buzón, a todas o a la mayoría las ignoraba con frialdad quirúrgica, sin dar explicaciones, sin ofrecer extensas y artificiosas excusas. Sin embargo, ni bien la atención en su figura empezaba a disiparse, ni bien se convertía en esa sombra que parecía que deseaba ser, se las ingeniaba para dar una concreta y contundente señal de vida. Y rastreable, realizaba llamadas a programas radiales y televisivos que se emitían en vivo. Allí, conductores desprevenidos se etopaban con sus palabras y enmudecían, no pudiendo creer que aquello fuera cierto. Aquellas llamadas impulsivas y lúdicas fueron su último espectáculo. Su modo de demostrar lo que luego se haría carne. Tita siempre estaba ahí, aunque no la viéramos. Y ese fue su último truco, el de dejar a todos esperando una nueva e improvisada intervención. A todos los argentinos les pido que no se olviden de mí. Gracias por creer que fui algo más de lo que soy, sentenció en un momento con cierta picardía, siempre renegando del lugar de heroína, pero a la vez siempre sedienta de ese amor que sabía que despertaba. En 1994, al cumplir 90 años, decidió ofrecer su última entrevista. Fue en su domicilio. Al tiempo, abandonaría incluso sus pocos paseos y elegiría internarse en una clínica de la que ya no saldría. Pero no nos adelantemos. Rebobinemos este tango hasta sus primeros acordes, cuando todo comenzaba. ¿Dónde iban a ser la Morocha de Buenos Aires si no es en uno de los barrios más emblemáticos de dicha ciudad? La historia de Laura Ana Merelo comenzó en el 715 de la calle Defensa, en San Telmo, el 11 de octubre de 2004. Los documentos que dejan constancia de sus primeros años de vida son confusos. Recién en 1908, una muchacha uruguaya llamada Ana Gianelli o Ganelli se reconoce como su madre en la misma partida de nacimiento. Para ese momento, su padre, de profesión cochero, había fallecido con solo 30 años de edad. En un futuro, Tita remarcaría con la frente en alto que la infancia del pobre siempre es más breve que la del rico. Y ella no solo era pobre, sino que se consideraba una chica triste y fea. En resumidas cuentas, su infancia, lejos de tener las virtudes de la felicidad, se esfumó a velocidad récord y se convirtió sin piedad en precoz vida adulta. Sin haber recibido nada de educación formal, con tan solo 10 años, Tita fue enviada a trabajar en una estancia en Magdalena, donde realizó desde tareas de mantenimiento a tareas hogareñas solo por el techo y por la comida. Un año después estaba de regreso en la ciudad. Sus penurias no se detuvieron y los primeros años de la adolescencia se le escabulleron entre diferentes changas que la obligaron a madrugar, exponerse al frío y lastimar su cuerpo por la poco esperanzadora recompensa de ir tirando. Fue entonces que en 1920, algo cansada y forjado ya su duro carácter, abandonó un empleo particularmente abusador y con el estómago crujiente por la falta de comida, se dirigió a la calle 25 de Mayo. Allí su vida daría un giro. En la puerta de un teatro preguntó si había lugar para ella. ¿Qué buscaba? Cualquier cosa que le diera dinero. Conseguiría mucho más que eso. Los espectáculos del teatro Bataclan se caracterizaban por presentar a mujeres que entonaban canciones con doble sentido, al tiempo que se desarrollaban sketchs bastante subidos de tono. Tita llevó la firmeza de su temple al escenario y pese a ser abucheada en un par de ocasiones, no se desalentó. Su fuerza de voluntad estaba impregnada por un claro sentido de subsistencia. A las pocas semanas, lo que de ella parecía tosco se convirtió en su estilo característico. Desde lo físico hasta lo emocional, empezó a interpretar temas de un modo jamás antes visto. Los primeros suspiros despertados en las mesas repletas de humo y una seguidilla de ovaciones hicieron que sus alarmas se encendieran. Sin perder un segundo, aprendió a leer y escribir y aseguró a sus superiores que ya estaba preparada para papeles más sofisticados. Pasó a ser una vedette y la bautizaron la Vedette Rea. Por esa época se estrenó la obra Leguizamo Solo y su talento innato siguió deslumbrando a quienes iban a verla. Para 1923 terminó de convencer a quienes aún dudaban de ella. Lo hizo al interpretar su primer tango, uno casualmente llamado Tango Amargo. Entonces ya no hubo punto medio. De los antros de mala muerte al Teatro Maipo sin escalas. Al tiempo que realizaba sus primeras grabaciones, los espectáculos musicales que la requerían en su elenco empezaron a hacer fila en la puerta de su camarín. Sin abandonar su perfil bajo pero aún así provocador, Tita se sintió encasillada y para sorpresa de todos abandonó el rol de bravucona y humorista para calzarse el de drama a sus espaldas. Los resultados, toda una revolución. No es extraño como se imaginarán que el séptimo arte se fijara en ella. En 1933 Tita participó del primer film sonoro, Tango. La película fue un éxito arrollador y no tardaron en seguirle otras en las que la mujer dejaría su impronta. Compartiría sed con los grandes actores del momento y los directores de mayor renombre le acercarían jugosos contrato. Tita indudablemente había llegado no solo para quedarse, sino para cambiar el modo de percibir a la mujer dentro del ámbito. Siempre haciendo el papel de la chica que de algún modo se oponía a la típica damisela con la que el galán quería quedarse, labró un nuevo imaginario y se convirtió en portavoz de las que buscaban romper con lo hegemónico. A pesar de todo lo mencionado, a pesar de su espontaneidad y de los elogios críticos, luego de 1937 Merelo desapareció del cine argentino durante unos cuantos años. Cuando se le pidió una explicación fue frontal. Dijo que su ambición era trabajar, que el cine solo había sido un vehículo para eso, que no tenía un amor particular por la disciplina. Agregaría con media sonrisa que ella, ante todo, era un producto de la casualidad, que había llegado a donde había llegado sin proponérselo. Y eso no es nada, aún le faltaba mucho por recorrer, y no solo en Argentina. En Uruguay Tita se encontró con su mayor desafío en las tablas. Al poco tiempo, también en Montevideo, confirmó sus singulares dotes para el drama con La Tigra, de Florencio Sánchez. En 1945 estuvo en Chile, donde participó de un film no muy afortunado. En México, país que visitó repetidas veces, le fue mejor. Un día le acercaron el guión de una obra y le advirtieron que ninguna actriz quería trabajar en ella. Tita lo leyó y quedó fascinada. Aquella obra le significaría otro hito. Estrenada en octubre de 1948, Filomena Marturano se representó ininterrumpidamente durante 13 meses. Este gran éxito hizo que la obra no tardase en tener su versión cinematográfica, cosa que se materializaría en 1949. Al año siguiente, una renovada y siempre activa Tita protagonizaría dos películas que, según sus biógrafos, se encuentran en el podio de su paso por la pantalla grande, Arrabalera y Los Isleros. En esta época se produce la contingencia sentimental, que habría de significar muchas de sus actitudes. La ruptura de su prolongada relación con el actor Luis Andrini. Fiel a su estilo, la mujer se mantuvo hermética. Y aunque los periodistas hicieron lo posible para entrometerse en su intimidad, fueron muy pocas las palabras que lograron sacarle. Producida la caída del gobierno peronista en 1955, Tita Merelo vio de pronto y de un día para el otro, cómo se cerraban los lugares donde solía presentarse. Una vez más, encontró el modo de sortear la contingencia y pasó una larga temporada cantando en parques de diversiones y en circos. A principios de 1957 viajó a México una vez más. Cuando volvió a Argentina ese mismo octubre, traía una valija llena de premios y menciones. La televisión le dio la bienvenida en 1962 y en 1968 su rol de comentarista en Sábados Circulares de Nicolás Mancera acrecentó notablemente su popularidad. Desde su lugar fue pionera en aconsejar a las mujeres a realizarse exámenes ginecológicos para prevenir enfermedades. En 1972 publicó un libro semi-autobiográfico denominado La calle y yo y dos años más tarde protagonizó La madre María basada en la historia de vida de la curandera María Salomé Loredo. Para ese momento ya era toda una entidad en sí misma y repartía enseñanzas a diestra y siniestra en sus ciclos conversando de todo con Tita y todo Tita. Luego llegarían encadenados sus últimos trabajos en teatro y cine. Se bajaría de nuevas propuestas para televisión y radio. A partir del 80 empezó a desaparecer del ojo público y se terminó recluyendo en su vivienda de Recoleta. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 24 de mayo de 1996 Tita debió ser internada a causa de una fuerte hemorragia nasal derivada de un pico de presión. Dos años después, constantes mareos la obligaron a someterse a chequeos más y más invasivos. Cansada de las idas y venidas y tras recibir un permiso del mismísimo René Favaloro optó por permanecer en su clínica. Cuando el notable doctor falleció en julio del 2000, Tita sufrió una fuerte caída depresiva. En 2002 fue diagnosticada con un cáncer de mama con metástasis cerebral pero decidió no someterse a tratamiento. El 24 de diciembre de aquel año, a los 98, fallecía de causas naturales mientras dormía. De acuerdo a sus deseos, el dinero invertido en arreglos florales fue donado a la fundación donde pasó sus últimos años. En la Navidad del día siguiente, los villancicos brillaron por su ausencia. Los vecinos y vecinas de su santelmo natal prefirieron subir el volumen y escuchar una vez más la voz de aquella mujer que había sabido imponerse a todo prejuicio, inmortalizando en el camino la esencia de toda una época. Aquella mujer que supo construirse como leyenda, sin preocuparse jamás por lo que de ella se podía decir. Y hasta aquí el video del día que de hoy. Si les interesó los invito a dejar su like, suscribirse y activar notificaciones. Les voy a dejar un par de videos aquí para que sigan haciendo maratón en este canal y sin nada más que decir me despido. Mi nombre es Magnum Mephisto y esto fue El Día Que para Clarín. Mi nombre es Magnum Mephisto